En el fenómeno de los crop circles de Inglaterra, apareció el gran mensaje esperado de la temporada del 2010, la figura más trascendental que sorprendió a los investigadores del mundo, apareciendo el 30 de julio en Big Ham Green, en donde por medio de dos aplastamientos perfectos de entre 80 y 100 metros de diámetro, las inteligencias que realizan estos mensajes dibujaron el rostro seguramente más conocido del planeta. Apareció el que indudablemente es el rostro de Jesús, tal y como lo conocemos de la sábana santa. Tercer Milenio realizó una animación especial del análisis detallado a las figuras de Big Ham Green que se efectuó en conjunto con el investigador italiano Pier Giorgio Caria, que confirma y describe cómo con la combinación de las dos formaciones se observa el rostro de Jesús. Aparecieron simultáneamente dos círculos, cada uno con aplastamientos muy precisos de círculos o puntos de diferente tamaño. Una figura apareció al norte de la famosa autopista M4 y la otra al sur. Observe con detenimiento cómo los trazos sobre 16 líneas son exactos en ambas formaciones. Aparentemente son iguales. No obstante, si observa con mucha atención, se puede apreciar la diferencia. Con esta representación gráfica, aprecia detalle a la izquierda de la pantalla la figura del norte y la que apareció al sur a la derecha. Para distinguir el rostro de Jesús, se invierte la figura del sur ahora en color rojo y la figura del norte queda en color violeta. Al sobreponerlas, coinciden con exactitud sorprendente. Inclusive, algunos puntos en color verde se repiten en las dos formaciones. Aplicando un filtro medio, se comienza a vislumbrar un rostro humano. Continúe observando con mucha atención. Al sobreponerlo con el rostro de la sábana santa, coincide perfectamente. El parecido resulta asombroso. Ahora, en los crop circles, apareció el rostro de Jesús. Continuando con una serie de mensajes trascendentales para la humanidad. Por medio de este fenómeno, que claramente es un intento de comunicación. Al que posiblemente no se le ha dado su verdadera dimensión. Fenómeno al que deberíamos poner mayor atención. Esta figura extraordinaria podría ser parte de los signos de los tiempos. Y que seguramente se habría de convertir en el mensaje más importante de todas las temporadas de los crop circles. Figuras con diseños y trazos perfectos. Sublimes. Que se relacionarían directamente con los aplastamientos que aparecieron dos años antes en Inglaterra. La cruz majestuosa y enorme de más de 300 metros que fue reportada en Edshelhampton el 14 de agosto del 2008. Observe con mucha atención sus trazos. Que resultan muy exactos para su dimensión. Y también con la cruz que apareció fuera de temporada el 28 de septiembre en Avery Down. Con el código de barras que contiene la advertencia en inglés, Beware. Que significa, cuidado, estar alerta, poner atención. Ahora, este mensaje impresionante con el rostro de Jesús, nos hace reflexionar en lo que significa la aparición de la faz del hombre que representa la espiritualidad y el amor universal. El mensaje definitivamente sería que nos amemos los unos a los otros. Posiblemente estos crop circles no hayan sido hechos por Dios. No obstante, lo más probable es que lo realizaron inteligencias que saben bien que la humanidad conoce quién es Jesús y lo que simboliza. Se trata de la impresionante aparición del rostro de Jesús en los crop circles de Inglaterra. No obstante, lo más probable es que no hayan sido hechos por Dios.